Costiones lindas para recordar, porque como siempre hay temas que son de los buenos, de los importantes, a pesar de que esta situación coronavirus nos corta transversalmente, Diego, hay cosas para escuchar y para conocer, como siempre, ¿no? Sí, sin duda, sobre todo porque uno por ahí tiene más tiempo, puede prestar más atención a otras cosas que regularmente en una de esas se le pasarían por alto, ¿no? Yo soy de los que creen que hay que aprovechar el tiempo en casa, más allá de la situación del bajón, ¿no? No, lógico, sí, sí. Porque es un bajón quizás para mucha gente no poder salir a hacer sus actividades con regularidad y eso le trae perjuicios y uno todo lo entiende, pero si estamos en casa y tenemos más tiempo, aprovechémoslo, escuchemos música, veamos alguna película que nos gusta. Por ejemplo, uno que es un neófito en el tema, que no es un especialista ni mucho menos, digo, Diego, necesito, no sé, pasar el rato con una buena música de esos clásicos incunables, es una discografía completa de quién me puedo escuchar, por ejemplo. ¿Quién recomiendas? Y bueno, tiene mucho que ver con los estados de ánimo para mí también. Sí, sí, digamos en esta situación de la mitad para abajo, sería, ¿no? Como un bajoncito por lo alto de esto, ¿no? Que estemos tranquilos, mirá, yo te voy a recomendar Elton John dentro de un rato, porque tiene que ver con, por ahí con el día que nos acompaña, tiene muchos melódicos, algunas de esas canciones que nos van a venir bien. Pero pasando en limpio este bloque de efemérides de la música, empezábamos escuchando a Aritha Franklin, o para nosotros Aretha Franklin, es una gran, gran artista de todos los tiempos, porque ella tiene un origen. Un día como hoy, en 1942, nacía Aritha Franklin en Memphis, Detroit. Hoy tendría 78 años, murió en el año 2018, recordamos, ¿eh? Es una referente de la música soul principalmente, así como teníamos a James Brown, que era apodado el rey del soul. Claro. Bueno, Aritha Franklin era apodada la reina del soul, pero también tuvo muchísima presencia en géneros como el rhythm and blues y como el gospel. Fue una gran difusora de la música gospel, que conocemos de esas voces poderosas, ¿no? Muy vinculadas con la cuestión religiosa en los Estados Unidos. Bueno, Aritha Franklin, entonces, esta gran artista, hoy cumpliría años. A mediados de la década de los 60, se consolidó como una estrella femenina del soul, como te decía, algo que incluso usó a favor de su lucha por los derechos raciales. Ella era parte de la comunidad segregada, claro. Y aprovechó su fama para luchar por sus cuestiones raciales y también por la liberación femenina. Así como conoceríamos a Donna Summer, a Gloria Gaynor, a artistas que en los años 60, 70, Diana Ross... Claro, la peor parte de la segregación racial en los Estados Unidos de esas décadas, ¿no? Sí, pero artistas que al mismo tiempo empezaban a pensar en la cuestión femenina. Sí, claro. Empezaban a tener un grito frente al mundo, que después lo iba a consolidar Madonna en los 80 con la transgresión total. Madonna era la reina de los desastres y los desplantes. Pero hubo gente anterior. Y Aritha Franklin es parte de estas artistas que empezaron a trazar una línea feminista en la música. Año 1987, mirá, otro dato más. Se convirtió en la primera mujer de la historia en entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y también la revista Rolling Stone, bueno, la ubicó entre las principales cantantes de la historia de la música. De hecho, la puso en el puesto número uno. Muy bien. De las mejores cantantes de todos los tiempos. Y aparte, son esas voces o esta canción que yo me fondo, tremendos clásicos, ¿no? Que uno dice... Tienen un sello absoluto, ¿no? Incumulable. Intergeneracional, además porque son canciones que después se siguieron haciendo en otras versiones, con artistas por ahí más jóvenes y lo importante es que las obras quedan, ¿no? Save a Little Prayer for You, se llama el tema que estamos compartiendo y es el principal éxito. Pero también tiene Respect, tiene otras canciones que igualmente por ahí cuando las escuches vas a decir... Ah, claro. Aritha Franklin. Sí, Aritha Franklin. Bueno, el segundo homenajeado de hoy tiene que ver con un artista todavía vigente. Estoy hablando de Reginald Kenneth Dwight. Si decimos así... No lo conoce nadie. ¿Quién es? Elton John. Sir Elton John. Sir Elton John, sí, porque tiene ese título de novela que le otorga. Sí, 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 de los ingleses, claro. Claro. Como muchos otros artistas y personalidades. Reginald Kenneth Dwight, entonces, nacido de ese modo en Pinner Middlesex, esto es, en Inglaterra, un día como hoy, de 1947. Así que está cumpliendo años 73. Sí. Elton John. Y tiempos para nacer y más en una Inglaterra de la posguerra con todo lo que eso significaba, ¿no? Y haberse desarrollado luego, no sé, uno piensa en la década del 60, en la década del 70, en los 80, ni hablar, ¿no? Pero tipos que han, me parece, interpretado mucho el contexto en el cual vivían, ¿no? Creo que por ahí la cuestión social los hace también importantes, ¿no? Y además que ha tenido una trascendencia que uno no puede creer. Por ejemplo, yo te voy a dar algunos números que nos ayudan a englobar lo que es la figura de Elton John. Es tan grande que por ahí cuesta poner en términos concretos y no ser extenso en el tema, ¿no? Tiene 50 años de carrera en la música, 30 álbumes de estudio. Ha vendido 300 millones de copias en el mundo. 300 millones de copias. Bueno, mira, tiene también un dato que es muy llamativo. Estuvo con alguna canción dentro del Billboard Hot 100, que es como el sumum de todos los rankings en donde los artistas quieren estar. Bueno, o número 1, o número 10, o número 30. Pero estuvo durante 31 años consecutivos con al menos una canción dentro de ese ranking. Eso nos habla de una vigencia. Ah, tremendo. De un tipo que vivía en el ranking de uno u otro modo. Y esto fue entre 1970 y el año 2000, cuando ya empezó a entrecortar su presencia. En 1997, él regrabó una canción llamada Candle in the Wind. Era el tema que le dedicó a Lady Di. Claro. Por la muerte, ¿no? Claro. De la princesa Diana. Bueno, ¿qué pasó en esa ocasión? Logró el single más vendido de la historia de la música, 33 millones de copias. Elton John también es dueño de este récord. Tiene hits en cada una de las décadas. Si pienso en los 70's, Adiós Camino de Ladrillos Amarillos, una de las primeras canciones. O la que hizo con Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, por ejemplo, que es del año 1976. En los 80's se destacaron mucho de él los lentos. Whispers, Sacrifice. Bueno, claro, que estamos conchando acá. Claro. O sea, un día como hoy, Diego. Lluvia. High time. Escuchando a Elton John. Exacto. Sacrifice. Algo... ¿Qué se te viene a la mente? Un vaso con contenido amarillo y rocas adentro, claro. Por supuesto. Olídate, sí. Grandísimo artista que además incursionó en otros ámbitos, ¿no? Como en el teatro, se ha dedicado a varias cosas. Un verano, nos paremos de pie para saludar a Elton John, que cálculo va a dar una buena fiesta de cumpleaños, no va a ser un tiempo que se va a quedar medio corto, ¿no? No, él además es muy vivo y efusivo en su... Excéntrico, así en eso, ¿no? Claro, tiene esas excentricidades. Bueno, ¿hacemos la pausa con Sir Elton? Por favor, Sir Elton John, que hoy está cumpliendo años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!